La convocatoria de subir sus boletas de calificación por medio de 10, es un reconocimiento de su estudio, de su trabajo, del apoyo de sus papás, de sus mamás, y, bueno, pues yo como representante de todos ustedes, pues me queda más que venir a reconocerles su esfuerzo y pedirles que sigan estudiando y que sigan, pues, trabajando, porque al final de cuentas el estudio, el único beneficiado va a ser ustedes, los únicos beneficios van a ser ustedes. Entonces, el domingo tuve la oportunidad de entregar ya 10 tablets a niños como ustedes y niñas, y, bueno, pues, ojalá y el próximo año sigan conservando su promedio. ¿Y por ahorita están en segundo, me imagino? Sí, porque. ¿En primero? Bueno, en primero. Ojalá y el próximo año, ojalá y, este, sigan conservando su promedio. Pero invitar y agradecer también a los profesores que nos dieron la oportunidad de estar aquí para que la próxima convocatoria, no nada más los niños de Bajayucan sean los ganadores y nada más. Y también hacerles un reconocimiento por su enseñanza, hecha de enseñanza hacia los jóvenes y de su preocupación. La labor del profesor, del docente es la más bonita del mundo porque transmite los conocimientos a las generaciones de profesionistas o de personas que van a hacer crecer a nuestro país. Entonces, esto que les estoy comentando es algo muy importante porque ustedes se dan cuenta que en México, pues, actualmente tenemos mucha delincuencia, mucha drogadicción. Y yo los invito para que no caigan en la delincuencia, no caigan en la drogadicción y que sean los ciudadanos de 10, entre 5, 10 o 15 años, que sean profesionistas. Porque eso es lo que quiere el presidente de la República. El mensaje que yo les traigo es motivarlos, decirle a sus papás, a sus mamás, que los sigan apoyando, que se sigan preocupando por ellos, que sigan atentos a sus hijos, a sus hijos, con quiénes van, con quiénes se apuntan, qué están haciendo bien, qué están haciendo mal, cuando están haciendo algo mal, un poco luego por el fin. Así como su servidor estuvo en la secundaria, pues yo algún día tuve la idea de querer ser un profesionista. No sé qué es lo que quieran hacer ustedes. ¿Ya sabes qué vas a hacer? ¿De grande? No tienes idea. ¿Pero qué te gustaría? ¿Arquitecto? Y sabes que para ser arquitecto tienes que estudiar algo de matemáticas y tener mucha imaginación, sobre todo muchos deseos, de querer ser arquitecto. Y si tú tienes deseos, si tienes esa idea y quieres ser arquitecto, lo vas a lograr. Entonces, así como ustedes, yo también tuve un sueño hace muchos años de ser ingeniero. Yo soy ingeniero químico de industria, soy egresado del Instituto Politécnico Nacional. Yo no he sido político, es la primera vez que entro a participar. Soy diputado local, me represento desde Chapulhuacán hasta Pacayucan. Represento a ocho municipios. Y es una experiencia muy bonita, porque soy empresario, tengo mi negocio. Gracias a que tuve una carrera, pues tengo un negocio. Y he viajado a Estados Unidos, a Europa, a muchos otros lados. Gracias a que estudié y a que mis papás me dieron la oportunidad de estudiar. Porque mis papás me dijeron una vez, aprovecha tu oportunidad, porque es lo único que te vamos a dejar. No te vamos a dejar ni terrenos, ni casas, ni coches, ni nada. Te vamos a dejar tu carrera. Y esa carrera te va a permitir vivir y tener una familia y viajar y hacer lo que tú quieras. Y gracias a eso, tengo mi negocio actualmente. Soy profesionista, tengo una esposa que es abogada. Tengo un niño de 10 años que está estudiando la primaria. Y me da mucho gusto venir aquí a Pacayucan a reconocer el esfuerzo de todos ustedes. Tanto de los niños, como de los maestros. Y de las mamás. Porque sin mis mamás y sin los papás, los jóvenes no serían lo que soy ahora. Entonces, ¿y tú qué quieres ser? Igual a arquitecto. ¿Arquitecto? ¿Por favor? No. Es importante estudiar arquitectura, ingeniería. Porque esas carreras te van a dar trabajo donde quieran. Ya sea solo o en una empresa. Esa es la ventaja. Entonces, qué bueno, los invito a que sigan estudiando, a que sigan sacando 10, que les sigan dando buenas noticias a sus papás, a sus mamás. Y que ustedes tengan esa claridad de lo que quieren ser, de lo que quieren lograr. Y también invitarlos a que hagan deporte, a que participen en actividades culturales. Porque no solamente es estudio, también es importante conocer de cultura, de actividades deportivas. Así es que, qué bueno, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Gracias, gracias profesora por recibirnos. Gracias profesor. Gracias a las mamás que acudieron a esta entrega. Muchas gracias por ti, por la dedicación que les está dando a los niños. Así como que ya estábamos dudosos. Bueno, en mi, en mi, estaba diciendo, no, si ya fue pura palabra. Muchísimas gracias. Pues gracias a todos. Y por, más que nada, por esas palabras, por los libros de las doctrinas y por el obsequio que les trae el terreno. Muchísimas gracias. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué piensan? ¿Pensaron que él no iba a regresar? ¿Quién no iba a venir? Estas tablas tienen un mes en la oficina. No había venido, porque la verdad teniendo mucho trabajo. Hemos tenido comparecencias del gobernador, de los secretarios. Y la verdad no puedo despegar. Pero, ahorita que ya terminaron las comparecencias la semana pasada, pues aproveché la oportunidad para darme la vuelta. Y, este, a lo mejor no es un pegado muy, muy grande, pero es algo significativo para ustedes. Y, ojalá y les gusten, las aprovechen para que hagan sus tareas, y para que jueguen, para que hagan lo que ustedes consiguieran. Y, pues, le digan a sus amigos que, este, el próximo año, cuando terminen clases, pues, voy a lanzar otra vez la comentatoria. Y, este, los demás niños que tengan, este, 10 de promedio, pues, se gane también una tabla. ¿Vale? Bueno, pues, que hago la entrega, una tabla. Y, otra tabla. Muchas gracias, este, por acudir al llamado. Y, bueno, yo estoy en el Congreso del Estado, le acabo estando de visitarnos. Vamos a hacer, vamos a invitar a algunos niños para que nos visiten al Congreso del Estado. Y, bueno, que nada, le acabo estando con la iniciativa. Y, bueno, si usted está en el Centro Mundos de Muchachos, o muy grande, para que, finalmente, concluyan una carrera actualmente, es muy importante. Y, hemos visto, usted ya lo mencionaba hace un rato, porque, como, en el Congreso del Estado, en los colegios de la educación, en los colegios de la escuela, en los colegios de la escuela, en los colegios de la escuela. Y, bueno, que tenga cierta apertura, para, pues, para, por lo menos, en la escuela, en los colegios de la escuela. o de su vivienda igual de otra manera le agradezco a las mamás porque creo que con el apoyo de ellas es que los niños vagan adelante muchísimas gracias y las cosas de la institución están abiertas para que igual nosotros nos ponemos las pilas para observar o para estar monitoreando el facebook y para que no nada más sino que pudiesen integrar algunos otros no de nada y ya veremos una mecánica para que también algunos grupos nos visiten en el congreso que conozcan donde están los diputados que es lo que hacen que es lo que hace un diputado los diputados hacen leyes o las modifican ese es su trabajo principal y también gestionan la pública como salones techados sistemas de agua potable, calles muchas otras cosas pero principalmente el trabajo del diputado es hacer leyes y modificarlas en beneficio de la sociedad entonces ya los invitaremos por allá ojalá y después nos acompañen vamos a ponernos de acuerdo con esta profesora usted ya me dice cuantos alumnos van y si nos acompañan gracias